¿Qué lourdes te voy a invitar? Ahora que veamos la siguiente nota porque estuvimos ahí en Legfer que nos cuentan un poquito más de lo que se prepara en esta temporada. Estamos aquí con Luis Correa, gerente de Legfer Turismo y ya se acercan las vacaciones y nosotros queremos que todos sepan cuáles son los destinos. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, todo en orden por suerte. Ya llegamos a las vacaciones y Legfer tiene muchísimos destinos para que toda la gente sepa de qué se trata y cómo lo vamos a vivir con una empresa de hace más de 21 años que está aquí en Tucumán y en todo el noroeste. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos de todo lo que se ha logrado en este tiempo y con respecto a los productos que tenemos para el verano, lo importante para destacar es que son productos propios, o sea que no es que tercerizamos un producto para algún mayorista sino que son elaborados, diseñados en un 100% acá en Tucumán en Legfer, en nuestra casa. Creo que sí está bueno mencionar que la empresa tiene unidades propias que es con la que viajarían hacia los diferentes destinos. Nosotros veníamos trabajando desde hace bastante tiempo con tres destinos únicamente como Carlos Paz, Las Grutas y Mar del Plata y hemos incorporado por pedido de los pasajeros, por los clientes nuestros, el destino Camboriú. No, solo es otra idea de primer nivel con la que conocemos a los dueños hace bastante tiempo y es con la que siempre obviamos un poco el tema de Camboriú por el tema del cambio y ese tipo de cosas, pero como ahora nos está favoreciendo, digamos que tenemos mucha demanda para el destino Brasil y la hotelería siempre en todos los destinos nuestros es de primer nivel. Justamente buscando que las vacaciones que elijan los pasajeros sean realmente literales vacaciones. Y ahora también Carlos Paz, que es uno de los puntos referentes del teatro, a los que les gusta ir al teatro, nos queda más cerca. Sí, en Carlos Paz tenemos un hotel que realmente es muy novedoso, es muy lindo, que es un apart, que eso está bueno para los clientes debido a que muchas veces cuando uno va con la familia, por ejemplo, el hecho de ir a comer afuera tiene un costo muy incidente en la economía familiar. Entonces de esta manera el pasajero tiene la posibilidad de poder, en el apart nuestro tiene la adera, vajilla, microondas, ese tipo de cosas que hace que el costo sea inferior para poder comer dentro del mismo hotel. Bueno, ya no tienen más que decir, si viajamos en verano vamos a viajar con Lecfer Turismo y además porque la financiación es pero excelente. Englobando, digamos, todo, el transporte, la hotelería, la coordinación, la gastronomía en destino y a bordo, que cierre con una financiación, digamos, en 12 cuotas sin interés, nos parece que es muy importante destacarlo. Que muchas veces la financiación no lo hacen con las tarjetas provinciales, en Lecfer podemos hacerlo con las provinciales, que eso también te da un plus más, ¿no? Exactamente, es una gran verdad y acá la podemos hacer con todas las tarjetas provinciales, en 12 sin interés. Buenísimo, con el respaldo de Lecfer, porque en Lecfer somos el norte. Bueno, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar muy pronto. Muchas gracias, Renzo.